Bienvenidos a otro vídeo de Rocket League. En AOEA podéis comprar ítems baratos de Rocket League. Créditos, planos, explosiones de gol, calcomanías universales... En la descripción del vídeo tendréis el enlace a la página y podéis utilizar el código ESTRUPA para un 3% de descuento. Bueno gente, hoy como el otro reaccionando que subí hace muy poquito tuvo mucho apoyo, vamos a hacer un reaccionando de los mejores momentos de la RLCS 8 que me gustaría rememorar porque ya sabéis que fue aquí en Madrid. Sí, tengo la FMS Internacional, alguno me lo dirá porque tengo que verla. Entonces, hoy vamos a reaccionar a lo mejor de la RLCS 8. Entonces, me gustaría, por favor, que si os gustan los reaccionando y os gusta este obviamente, votéis ahí con un buen... Dios, de esto no me acordaba, ¿eh? De turbopulsa, es verdad. Votéis ahí con un pedazo de like para que suba más reaccionando. Yo os traje uno de Jaser, que si me acuerdo os pondré por aquí encima de mi cara, ¿vale? Y que os suscribáis que quedan muy poquitos para los 100.000 chavales. Y ahora, sí que sí, activad la campanita ya si queréis. Vamos a darle caña, vamos a hacer este reaccionando. Hacía tiempo, la verdad, que no ponía así la cámara y tal, pero... Vamos a darle cañita, madre mía. Hay joyitas de las que sí me acuerdo. Otras, lógicamente, todos estos goles no tienen por qué ser en la presencial, ¿vale? Por ejemplo, este no fue en presencial, pero menudos golazos. Así que vamos a recordar momentazos de estos grandes jugadores. Que la verdad que... ¡guau! Otra cosa no, pero partidazos fueron... ¿Lo dejo al 8? Espero que no se oiga muy, 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 muy alto y que me escuchéis a mí por encima. Que creo que sí. Este creo que es... ¡Guau! ¿Yuki-O puede ser? ¿O Astral, probablemente? Jaero. ¡Ah, lo pone abajo! Vale, es que no lo había visto. Lo pone abajo al empezar el clip. Vale, 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 vale. Ya sabéis, os voy a dejar por abajo, que no se me olvide. Y al canal de Rocket League FX. ¡Uf! Turbobolsa, tío. Esas se le dan... ¡Genial! Os dejo abajo el canal de Rocket League FX. ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Yuki-O! Para que... Si queréis ver cualquier recopilación suya, pues oye. ¡No, güey! Este sí me acuerdo. Este sí que me acuerdo. Este creo que sí que fue en... En presencial, ¿eh? Es decir, ya en... En Madrid, por así decirlo. ¿Mist? Madre mía, chaval. Ha humillado a todos ya. ¡Qué golazo, bro! Básicamente, el gol lo ha metido el otro, pero... El 99% del gol ha sido de Mist. Madre mía. Que, por cierto, la Pittsburgh Knight ayer... Casi gana a Energy, ¿eh? Poca broma. Madre mía. Estuvieron ahí... Justin, obviamente, se sacó un golazo en el último partido. Y eso hizo que ganase Energy, pero madre mía. Torsos. Torsos juega con teclado. Importante. Que muchos decís. ¡Hay gente en la RLCS! Que juegue con teclado. Ahí lo tienes. El ejemplo. Yukio también, por ejemplo. Y... Y... Y Freedie. Oh my god. Arsenal se marcó una RLCS 8. Brutal. O sea, absolutamente brutal. Este gol fue una joyita también. Lo metió Turbo al final. Este también fue... Ya en Madrid. Increíble, tío. Turbo Pulsa. Ahí lo ha reventado. Uh... Vale, sí. Este fue del mismo partido. O sea, de la misma serie. Contra Vitality. Que lo revienta, chaval. Es que fue... Bestial, tío. Creo que fue de las mejores... Ojo. Qué buena. Fue de las mejores RLCS que podíamos haber tenido aquí en Madrid. La que a lo mejor se pone en comparación. Ajax. Ayer jugaron perfecto. Ajax ahora está en Pittsburgh Night. Jugó genial, tío. Lo que decía que... La otra RLCS a lo mejor en comparación fue la que ganó... Ganó... No, no me acuerdo. Fue la del... La del típico gol de Justin que al final acabó ganando... Uh... Vitality, creo, si mal no recuerdo. Pero es que fue bestial. Tanto la RLCS 8. Tanto dignitas. Que fue una semifinal espectacular. Como luego la final. Fue increíble. Fue increíble, de verdad. Increíble. Este año, ya sabéis. Por si no sabéis, os lo digo. Que debido al coronavirus... Al maldito corona... Uy, qué golazo. Al coronavirus no se va a hacer la RLCS presencial. Y va a ser en Dallas. Madre mía. Justin. Pero no se va a hacer para... Porque no quieren poner en riesgo la gente y demás. Los jugadores y todo eso. Madre mía. Entonces, pues supongo que lo harán como ya están haciendo desde su casa, casteando y demás. Pero bueno, tendremos RLCS, así que no hay problema. Madre mía, chaval. Y no entra, eh. No entraba, chaval. Se ha quedado ahí... Un ratito en plan... Bueno, al límite, ¿sabes? Arsenal, Arsenal. Madre mía. Se marcaron cada una a este equipo, tío. Space Station, que este año pinta muy, muy bien, eh. Fueron ayer los que casi ganan a... Buah, a Energy. Fue Space Station, creo. Antes he dicho Pittsburgh Night, creo. Pero no, fue Space Station. Si mal no recuerdo que están AXB y toda esta gente. Sí, sí, sí. Dios, este es verdad. Este creo que fue un poco de suerte, de Garrett. Pero fue un golazo igualmente. Mira, Fruity, que también juega con teclado. Para que veáis que no hace falta aquí ser un pro con el mando, sino que con teclado también. Tienen unas joyitas que flipas. Qué golazo, chaval. Qué bien la lee. Arsenal otra vez. Es que... Arsenal, bro. Te lo marcaste. Este es un gol relativamente fácil, pero hay que hacerlo, ¿sabes? Flame. Flame, yo me acuerdo que en las anteriores RLCS. Era Dios, o sea, era Dios. No sé por qué ahora ya no destaca tanto. Guau. Pero yo me acuerdo que era un jugadorazo. Skrubkela. Ale. Por toda la escuadra, crack. Ahí la llevas. Qué... Madre mía. Lowkey. Estos eran de... ¿De Brasil, puede ser? Dios. Qué tirango, chaval. No sé, había un par de equipos de... Oh, my God. De... De Brasil, creo. Dios. Pues ya está, ¿sabes? Canberra. Canberra era el otro. Ahí está. Madre mía, chaval. Se ha metido un propia, pero... Hay que hacer eso, ¿sabes? El Mastiff League ahí. Showset. Fake. Oh, wey. The Three Sins. Esos también eran de por ahí fuera. O sea, me refiero, de por ahí fuera no, sino que era equipo nuevo, ¿vale? Y jugaron bastante bien. Obviamente, no tienen el recorrido y la experiencia de gente como... Todos estos equipos de Norteamérica y Europa, pero... Jugaron muy, muy bien. Dignitas. Renault Vitality. No he visto quién ha sido este jugador. Yukio. Ese es Yukio. Creo que fue Yukio el que metió ese golazo, sí. En el overtime. Que les hizo ir al último partido, vaya. Este Justin. Sí. Y la mete Turbo, pero... El jugador se lo hizo Justin. Cien por cien. Ojo. Han reventado a Mist y le va a venir bien y todo. Boogers. Esa se da mucha rabia cuando pasa eso, tío. Pero bueno, Iván 0-3. No... No importaba ya ahí. Madre mía, chaval. Qué pepardos. ¿Es Crack Killer? Se lo hace. Madre mía, tío. Contra Peach, Burn Knights. ¿Este cuál fue? No me acuerdo. Ay, Dios. Es verdad. Le hizo que ir a bailar liadita. Es que hay muchos que hasta que no veo la jugada o así... No me acuerdo, tío. Pero... Y aquí se la para luego Justin ahí, chaval. Fue espectacular esta. Viéndola desde el público fue espectacular esa, chaval. Y esta está... Es que, madre mía. No son solo goles. O sea, para que veáis que hay de todo, chaval. ¡Ojo! El medio fake que le ha funcionado, chaval. Flame otra vez. Buah, madre mía. Qué tireco. Veloso estuvo también muy bien. Veloche. What the fuck. Ese ha sido un poco de looky, ¿eh? Un poquitito. Scrooby. Madre mía. Es que ayer me fijaba en la RLCS de ahora, la 9. Y es que, tío, o sea... Esta gente es perfecta. O sea, juegan perfecto, tío. O sea, es increíble. Porque, de verdad, da igual que seamos Grand Champion, que lo que sea. O sea, este nivel es ya... Un paso muchísimo más allá de todo. Esto fue, es un poco, la final, el último gol. Por la perspectiva y demás. Pues lo que parece. Sí, ¿verdad? Sí, ese, ese. Al último por 0. Aquí Justin, menudo golazo matando a Scrooge, tío. Menudo golazo. Siempre Justin está en los momentos decisivos. Bueno, siempre está, ¿no? Pero cuando hace falta estar, más aún. O sea, es increíble, tío. Aquí les empataron. Muy de looky también, pero bueno, les empataron. O sea, es que fue un partidaco increíble, tío. Fue una serie muy, muy, muy buena. Porque si mal no recuerdo, se enfrentaron antes Energy y Vitality. Y ganó Energy bastante bien, bastante cómodos. Pero en este no tuvo nada que ver, macho. Aquí la tuvieron, pero es que nada. O sea, es que el toque es perfecto, medidísimo, a donde él quería. Salta perfecto. O sea, es que es una joya, tío. O sea, es el gol perfecto para finalizar, o sea, y ganar. O sea, increíble. No se lo podían creer ni ellos, o sea, mirad eso. Fue bestial, chaval. Y esto ya acaba, ¿no? Madre mía, ya acaba por aquí. El pobre Garrett que se quitaba las gafas y todo. Fue bestial, o sea, increíble. Nosotros estábamos por aquí, más o menos, un poquito más para atrás. Pero de verdad, fue increíble esta RLCS. Gracias a Dios, y la tuvimos en Madrid. Espero que os haya gustado este reaccionando, gente. De verdad, si os gusta y queréis que suba más en 2.0 y demás, darle un buen like. Suscribíos, que queda muy poquitos para los 100.000. Lo digo muchas veces, pero creo que merece la pena. Y esta semana se vienen vídeos muy chulos. Así que, gente, de verdad, espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias!